Muy buenas tardes, compañeros y profesoras. Hoy, junto a mis compañeros Felipe Blanc, Isabel Martínez, Rolando Medel y quien les habla, Caterin Villagrán, les presentaremos el siguiente afiche sobre un botiquín de primeros auxilios de uso común. Bien, un botiquín de primer auxilio tiene que estar bien equipado y guardado en un lugar de fácil acceso. Una necesidad de cualquier lugar. Tener todo su contenido bien preparado con tiempo de antelación para que pueda ayudar a afrontar cualquier urgencia médica al instante. Tipos de botiquín. Los tipos de botiquín se clasifican de tres formas. Los botiquines de tipo A, que son hasta una superficie de 2000 metros cuadrados. Los botiquines de primer auxilio tipo B, que serían desde los 2000 metros cuadrados hasta los 15.000. Y, por último, los tipos C, que abarcan desde los 15.000 metros cuadrados hacia adelante. Pero bueno, nosotros hoy día nos centraremos en los botiquines de tipo común. Que serían un tipo de botiquín para la casa, para el trabajo, para la escuela, para viajes o para un kit de catástrofes. Bueno, como características de un botiquín, tenemos que este debe ser de un material que sea resistente, de preferencia que sea de plástico o metálico esmaltado. Este debe impedir el paso de agua hacia dentro de su contenido para que los componentes que tiene dentro no sufran ningún tipo de daño. De preferencia que tenga un gancho que permita que ésta se pueda colgar en una pared, si es que así lo sea necesario. Debe estar identificado y ser visible para todas las personas. Debe estar ordenado y con los elementos rotulados. Debe estar sin llave y estar lejos del alcance de los niños. Bueno, en cuanto a los elementos del botiquín, en quien parte esencial, el contenido es como lo más importante, podemos encontrar diversos complementos como lo son el suero fisiológico, el jabón antiséptico, el algodón, los apósitos estériles, la gasa, la tela adhesiva, la venda elástica, el parche curita, las pilas que son súper importantes en el caso de tener alguna linterna, analgésicos, guantes de polietileno, vendas, bolsas, pañuelos de uso como cabestrillo en el caso de alguna lesión, un termómetro y medicamento en el caso de requerir por algún tipo de condición de salud. En cuanto a los elementos esenciales, podemos encontrar que los antisépticos, en donde cuyo objetivo es como la prevención de algún tipo de infección en cuanto a la herida, podemos encontrar algunos de estos materiales como la povidona, el alcohol al 70%, el suero fisiológico y también podemos encontrar materiales que son como de curación, que mayormente se usa para controlar algún tipo de hemorragia o en algún caso de incendio, algún tipo de quemadura, en los cuales podemos encontrar las gasas o los apósitos. Entre otros, también esencialmente podemos encontrar elementos como los pañuelos desechables, los pañuelos húmedos, una manta térmica o también, que también es por una parte muy importante, en el caso de tener algún familiar con algún tipo de reacción alérgica, mantener siempre en el botiquín un medicamento analgésico. Bien, un botiquín de primer auxilio tiene que estar dentro de las normas que se cumplen para los establecimientos ya dichos. Varios de ellos podemos presentar en una simple resúmenes, es que primero los lugares de trabajo tienen que disponer de este material de los primer auxilios en caso de un accidente que deberá ser adecuado en cuanto ya sea su cantidad, características, el número de trabajadores y todos los riesgos que pueden estar presentados, expuestos, ya la facilidad del acceso del centro de asistencia médica más cercana. Otro puede ser que el material de primer auxilio tiene que estar revisándose periódicamente para ir reponiendo en caso de que se caduque o sea utilizado. Y también es que tienen que estar de fácil acceso y estar en un lugar súper cercano de los puestos de trabajo. Gracias a la variedad que encontramos en un botiquín, podemos proporcionar una respuesta de manera inmediata en caso de sufrir algún accidente o encontrarse en una situación de alto riesgo, por lo que en las distintas situaciones la primera atención es la más importante y la que determina qué sucederá posteriormente. Con útiles tan básicos se puede salvar una vida. Muchas gracias.